Bienvenidos a mi canal de YouTube Hola amigos, que tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy recurrente que siempre me preguntan las redes sociales Quiero hacer un emprendimiento, pero recién estoy comenzando Entonces quiero tener algún plan, alguna idea, cómo arrancar a emprender en esta sociedad moderna acá en el siglo XXI Te voy a dar unos tips muy cortitos pero que son fundamentales al momento de pasar de empleado o de autoempleado O sea que vos estás haciendo tus servicios, a ser un emprendedor totalmente independiente El primer consejo que te quiero dar es que si vos estás en esta situación que tenés algún tipo de trabajo Estable, fijo, de los típicos remunerados, que dependés de un jefe Utilices tu tiempo libre para desarrollar tu actividad emprendedora Esta puede ser una posibilidad, ¿por qué? No destines todo tu tiempo al principio para ser emprendedor Dividilo entre dos porque de esa manera tu emprendimiento va a empezar a cobrar fuerza Ese es un tipo de posibilidad Otra posibilidad puede ser que vos directamente quieras lanzarte a ser emprendedor desde cero O sea que este sea tu plan A Muy bien, en ese escenario también te voy a dar unos tips Que vamos a empezar por lo siguiente Lo primero que tenés que hacer es hacer una planificación anual Tenés que escribirlo, ¿cuáles son tus objetivos en el primer año? ¿Cuántas ventas querés hacer? ¿Cuántos servicios querés hacer? ¿O cuántos productos querés hacer? Tenés que escribirlo en números Porque si nosotros no tenemos en claro hacia dónde vamos Cuánto queremos facturar O la plata que nosotros necesitamos para estar en el día a día, en el mes a mes No vamos a tener un objetivo muy claro Hay que escribir todo Después el plan semestral ¿Cuál es tu objetivo para el semestre? Y después muy pero muy importante es hacer el plan a 90 días De acá a 90 días tengo que hacer un cambio fuerte Tengo que hacer un lanzamiento del negocio Tengo que contarle a todo el mundo lo que estoy haciendo O lo que estoy empezando a hacer Porque si la gente no sabe Muy difícilmente puede adquirir tu producto o tu servicio Entonces tenés que hacer un lanzamiento Plan 90 días ¿Cómo arranca? Lanzamiento de tu producto o servicio Tenés que hacer un Open Una fiesta de inauguración Independientemente cuál sea tu estilo de negocio Tenés que comunicarlo a la mayor cantidad de gente posible Si es posible también hacer una inauguración presencial Que puede ser en algún local En alguna casa de algún amigo No importa Pero vos tenés que anunciar a todo el mundo Que estás haciendo un nuevo plan comercial Y ese plan comercial tiene que incluir las redes sociales Hoy por hoy no sirve solamente Lo que era antes la vieja venta directa Con el catálogo y de lado a lado Eso es muy apotado Tenés que pensar globalmente Tenés que pensar en expandiente Así que de momento cero Tu página web Tu página de Facebook Tu página de Instagram Tu canal de YouTube Todo con inauguración Inauguración de local Inauguración de negocio Inauguración de redes sociales Todo el mundo tiene que saber lo que vos estás haciendo Ese es el paso número uno Paso número dos ¿Cuál es? Tenés que dividir a todos tus contactos ¿En qué? Contacto caliente Contacto tibio y contacto frío ¿Cuál es el contacto caliente? Los primeros que tenés que llamar a vos Tus amigos Tus familiares Pero tenés que tener en claro Que esos no van a ser la base de tu negocio Te van a ayudar a expandirlo Pero no esperes que la base caliente de tu negocio Ese círculo de confianza íntimo Sea el que te va a dar el dinero rápido Porque no va a ser así Pero sí es muy bueno Y ofimilarle a todos Porque ellos van a hacer un canal de distribución Y te van a ayudar a propagar tu negocio Después tenés que hacer la lista tibia O sea, el que alguna vez hablaste Compañero de la facultad Alumnos sin las clases de algo Compañero del trabajo Esa persona con la cual tenés una relación Pero no sos el amigo íntimo Esos son los segundos que tenés que llamar Y después la lista fría que es Toda la gente en las redes sociales La que te puso algún día un like La que te siguió pero no sabés quién es A ese público hay que llegar Con un plan de acción dirigido Que es en la parte número 3 Masividad en todas las redes sociales Y tenés que usar todas Hoy por ahí tenemos mucho alcance digital Y tenés que aprovechar Como había dicho antes De utilizar todas las redes sociales Si querés un negocio a largo plazo Un negocio inteligente Y sobre todo el que no se te acaben tus contactos Que esa es la fuente del ingreso Porque si yo no tengo contactos No voy a poder vender nada Ni un producto, ni un servicio Entonces la lista de contactos Tiene que actualizarse siempre Y las redes sociales son un canal Infinito de contactos Pero para eso tenés que desarrollar Tu marca personal Tenés que desarrollarte Y aparecer en la mayor cantidad De redes sociales posibles Con un estilo profesional Teniendo tu propia página web Tu propio dominio Y apareciendo en las redes sociales De influencia Que hoy por hoy son Instagram en primer lugar Facebook también muy asociado Y si podés tener un canal de YouTube Con videos mucho mejor Y si querés hacerlo súper profesional También tenés que tener Podcast de audio Tipo SoundCloud Así que bueno Sobre eso vamos a estar hablando En otros videos Pero esas tres claves Son el A, B, C Para empezar tu negocio emprendedor Y que sea desde el momento cero Con éxito Nos vemos en otro video Esto ha sido todo por hoy Chau 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 chau